¿Qué es el ecosistema digital? El ciudadano día a día vive una realidad que lo lleva a hacer trámites, a realizar transacciones y también recibir servicios, pero muchas veces estos no son servicios que les sean cómodos, a veces son engorrosos, a veces son fastidiosos, significan colas, significan presentar documentos, significan plazos, pero si utilizamos en forma eficiente la tecnología y somos conscientes que la tecnología nos puede ayudar a realizar, y para resolver muchos de estos problemas podemos realmente hacer de que la vida del ciudadano se transforme y sea mucho más cómoda, que reciba mejores servicios y todo porque existe la herramienta TIC. Nosotros, digamos, como país no tenemos actualmente una institucionalidad. Esto ya en países como Colombia, México, Chile, Uruguay, Brasil, ya existe de años atrás. En realidad aquí estamos rezagados, hay que reconocerlo. Pero lo que queremos es recuperar este tiempo, digamos, que no se ha hecho, no se ha generado una institución para tenerla, desarrollarla, fortalecerla y ponerla en servicio al ciudadano. Pero es verdad, nosotros nos hemos quedado con relación a tener una organización que sea el ente rector de las TIC en el país. ¿Y estamos en un puesto menor? Sí, o sea, definitivamente los indicadores internacionales nos ponen en una situación desventajosa. Por ejemplo, en el caso de los países o del ranking que publica en forma anual el Foro Económico Mundial, nosotros nos encontramos en el puesto 90 de un total de 135 países. Esto demuestra, por un lado, que hay una baja utilización de las TIC, que también hay una baja preparación para las TIC. Y esto entonces lo tenemos que mejorar. En la medida en que nos preparemos más para usar las tecnologías, estas nos van a ser cada vez más, digamos, comunes, nos van a ser más cotidianas, más normales, y podremos mejorar nuestra eficiencia a nivel de individuos, o sea, como ciudadanos, también a nivel de las empresas, en particular PYMES, MIPES y también como Estado también, porque utilizaríamos cada vez más las tecnologías para ser más eficientes y, repito, en favor del ciudadano.